Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Un placer hablar de esto. ¿Es verdaderamente un placer el celular? Sobre todo cuando se mete en la pareja, en la tuya. ¿Afecta? Hablamos con el licenciado Mauricio Girolamo y esto nos decía. El uso de la tecnología, en la posibilidad de que haya un contacto más frecuente, un contacto que nos habilita después en el encuentro íntimo, por ejemplo, lo que hablamos recién. O sea, que alguna manera se genere como una previa en el vínculo de la pareja, puede ser algo muy positivo. El problema, para mí la palabra clave que juega en todo esto es, tendría que estar subrayada y en negrita, ¿no? La inmediatez. Es como que el teléfono nos suena e inmediatamente necesitamos chequear qué es lo que está diciendo, quién nos manda el mensaje. ¿Quién es? ¿Quién es? Y obviamente, en la medida que verificamos quién es, nos enganchamos para responder porque aparece la respuesta inmediata. Constantemente nosotros a los adolescentes les estamos enseñando que hay que aprender a esperar, que es lo que se llama justamente capacidad de espera o tolerancia a la frustración. Pero sin embargo, como adultos, tenemos una conducta meramente contradictoria, incoherente casi. Hemos hablado del fobbing y no hemos descripto de qué se trata o qué significa, ¿no? Es una mezcla, es una palabra inventada donde se mezcla la palabra phone y snap o snubbing, que significa apartar o ninguneo a través del teléfono. Y la verdad que es un significado que dice mucho. Ningunear a quien tengo a mi lado. A todos nos ha pasado que de repente estamos hablando, yo en la otra persona, toma el teléfono y nos sentimos como un cero a la izquierda en ese momento. Mirá, te estoy mirando, te estoy diciendo algo, te estoy contando algo. Te estoy contando algo y en ese momento se corta absolutamente la comunicación. Y creo que desde el punto de vista adulto es toda una coherencia enseñar a los chicos que cuando justamente se están en la escuela no pueden estar con el celular porque la atención se focaliza y cuando uno focaliza la atención es todo un trabajo que de alguna manera se ve interrumpido inmediatamente por el uso del celular. Qué importante es no ignorar a quienes tenemos al lado, ¿no? Solamente depende de nosotros volver a conectarnos y charlar cara a cara. Nos vemos en el 7. ¡Gracias!